Hola chicos, bienvenidos al canal, yo soy Karina Averri y el día de hoy les traigo una reseña. Bueno, ahora con esta reseña vamos a terminar el formato del canal como tal y es que vamos a evolucionar como llevábamos haciendo las reseñas. No es un cambio muy drástico, pero sí quiero que sean un poco más cortas porque ustedes me los pidieron, pero también quiero que tengan mucha información, entonces va a aparecer mucha información durante la pantalla. Entre lo que voy a poner van a ser puntuaciones, la mía comparada con la de Godric, para que sepan más o menos cómo está la opinión en general y cómo está la mía, si nos parecemos o no. Y algunos comentarios que hicieron los lectores sobre ese libro. Va a haber puntuación en general de personaje, trama, autora, todas esas cosas que ya saben que venía manejando, pero ahora nada más les voy a dar la puntuación. A lo mejor lo menciono un poco en el video, pero ya más brevemente. Y bueno, va a haber calificaciones, emocionómetro, muchísimas cosas que van a poder estar apareciendo aquí y ustedes van a poder evaluar y van a poder buscar más si este libro es el adecuado para su próxima lectura o no. Ok, el libro del que les voy a hablar esta ocasión es Noche de Luz por J. Asher y traído por la editorial VIR. Bueno, nos cuenta la historia de Sierra. Sierra es una chica que está en la preparatoria. Cada invierno Sierra y su familia tienen que emprender un viaje porque ellos tienen una granja de árboles navideños. Entonces se tienen que ir a California para venderlos. Ella cada año entra en un conflicto ya que sí le gusta, le gusta la tradición familiar, le gusta este trabajo familiar, pero también le roba muchísimo tiempo y sobre todo le roba muchos momentos especiales con sus amigas ya que al irse se pierde el Día de Acción de Gracias, la Navidad y todos esos momentos especiales con ellas. Pero a la vez esta tradición que tienen con sus familiares de irse a invierno a California a vender árboles es algo que le llene, es algo que le hace feliz. Además de que también tiene una amiga allá con la cual ha vivido todos estos momentos especiales, pero todo entra en una difícil situación ya que posiblemente sería el último año que ella vaya a California ya que el negocio familiar no está muy bien. Pero por este año todo sigue igual. Ella se va a California a vender los árboles navideños. Y aunque no estaba esperado y aunque ella no lo quería, se encuentra con un chico que va a cambiar todo su mundo y va a complicar un poco las cosas ya que si ella ya no regresa va a ser muy difícil que ellos se vuelvan a encontrar. Y por si no fuera poco, este chico también guarda un oscuro secreto que bueno, no es tan secreto porque es el gran rumor del pueblo. Bueno, como podemos ver este libro es perfecto si quieres estar en el modo navideño, en el modo así de sembrino, de invierno. Este libro es perfecto, creo que nos adentra mucho a esta temática, el espíritu navideño, el autor. Como nos dice al final, él hizo una investigación muy ardua sobre todo el tema de los árboles navideños, las granjas, los lotes, todo eso. La verdad es que es un punto a su favor. En este libro, como también ya les dije, podemos encontrar un romance de vacaciones, esos romances que se dan fugaces y que prácticamente es el amor de vacaciones y que quizá no perdura más. Y en este libro también nos podemos encontrar eso, cómo es el enamorarte de alguien, cómo es incluso después de esa separación, qué es lo que va a pasar, si realmente vale la pena exponer todos sus sentimientos para después tenerlos que abandonar ahí mismo. La lectura es muy muy ligera y nos va llevando exactamente a eso, a conocer qué es el lote, cómo se maneja, cómo es esta experiencia, cómo es el enamorarte de una persona que quizás pueda o no funcionar, cómo es entregar tus sentimientos y todo eso. Pero que creo que al final es un punto débil para este libro, ya que el autor se enfocó mucho en demostrarnos el espíritu navideño, en demostrarnos cómo es que Sierra vivía en el lote y cómo tenía que eso y al final lo demás quedó como que aparte, quedó muy alejado. Entonces a mí la verdad es que eso no me llegó a gustar porque creo que había muy buenos toques, había ciertas situaciones que uno podía llegar a salvar y que estaban ahí. Entonces estaba como que el punto, el inicio para seguir avanzando, para tener una buena historia, algo realmente romántico y creo que al final el autor siento que se perdió y que no logró formar la idea completa, como que de repente, sí, muchos temas, muchas cosas de qué hablar, entonces al final se pierde. En este libro promete rompernos el corazón en mil pedazos y eso no ocurre. ¿Por qué no ocurre? Bueno, al final, les digo, no se formó tanto la idea del amor. Es una linda pareja la que se forma en este libro, pero al final les faltó como que más emoción, como que uno puede quedarse como que sí, acepto esta pareja, se formó bien, está padre, pero al final lo mismo suceso, todo lo que pasa, incluso el que Sierra esté tan ocupada con el lote, hace que todo quede así como que muy flojo, entonces pues uno no siente como que, Dios mío, se van a quedar ahí, adiós. Y incluso el final, siento que el final había podido ser un poco más brusco si era el hecho de rompernos el corazón en mil pedazos, pero no fue así, fue un final muy cuidado y de hecho incluso se quedó así como que muy esperanzador. Bueno, ahora vámonos con el gran misterio. En este libro nos dice que algo horrible hizo este chico y uno empieza a crearse ideas hasta cuando ya te presentan el gran misterio y sí es algo fuerte, pero desde el principio te maneja así como que, no, no es tan malo, a lo mejor nada más es un rumor. Ya cuando realmente se sabe todo lo que pasó y se le quita muchísima importancia, es como que, en serio, o sea, es algo, realmente es algo perturbador, es algo que debería tomarse realmente como es y no, en sí todo es así como que, ok, o sea, hay que perdonar y hay que pasar a la siguiente página. Al final este libro, si lo tendría que definir, sería como un gran yolo. ¿Por qué un gran yolo? Bueno, al final esta cierra, como no quiero conocer a nadie, quiero disfrutar de mis vacaciones, quiero estar con mi mejor amiga, no quiero conocer a nadie, a nadie, a nadie. Estas son vacaciones para disfrutar y mi padre me va a matar si conozco a alguien. No quiero conocer a nadie, a nadie, a nadie. Y de repente, ¡fum! Conoce a un chico, primera vista, amor, y es yolo. De repente se da cuenta que tiene un grave secreto y que eso podría peligrar incluso su vida y todos le dicen que tenga cuidado, que tiene que tomarse las cosas con cuidado. Todos le dicen que tenga cuidado, que tenga que tomarse las cosas despacio, que primero averigüe qué es lo que pasó realmente. Y ella está como que sí, claro, no puede ser con una persona, que no me diga sus secretos. Y al final es como que, ¡ah, sí! Yolo. Luego está como que, ¡Dios mío! No puedo quedarme en esta relación porque ya me voy a ir y quizá nunca voy a regresar y es muy complicado. Y en realidad, ¿para qué me complico las cosas? Yolo. O sea que, al final les digo, como que fue una idea y que le faltó encajar en una parte, en una parte y que eso realmente nos pudiera romper el corazón. Debo aclarar que este es el primer libro que leo de este autor. Entonces, yo no he leído por 13 razones. Entonces, no sé, he visto varias reseñas que hicieron de ese libro que todos dicen que está maravilloso. Bueno, tiene como intermedios. Entonces, la verdad es que esta es mi primera entrada de este autor y sí encontré varios puntos buenos. pero la verdad es que fue una lectura para mi gusto muy muy floja que sí les digo puede servir para ponerte en el modo navideño, en el modo decembrino, pero hasta ahí. Y la verdad es que es lamentable porque creo que tenía puntos muy buenos. Al menos yo no había leído absolutamente nada de estos amores de vacaciones. Bueno, como ya pudieron ver, yo a este libro le pongo 3.5 de 5 estrellas. Fue una lectura que sí disfruté en momentos pero la verdad es que quedó muy muy floja para mi gusto. Espero que les haya gustado esta reseña. Espero que les haya gustado este formato. Si ya leyeron este libro por favor de dejarme su comentario que se los agradecería mucho. Quiero saber qué opinaron al respecto y si no lo han leído pero quieren leerlo también dejen su comentario o también si ya leyeron algo más de este autor y tienen ganas de leer este libro. Bueno, me despido de ustedes no sin antes decirles que nos vemos en el próximo video pero no te olvides de comentar, compartir, darle like, suscribirte si aún no lo has hecho y nos vemos para la próxima. Adiós.